La concepción y la visión de este gobierno es efectivamente la sociedad de derechos. No es una política de ocurrencias, no es una política producto de buscar satisfacer a ciertos sectores, sino es una política muy clara de lo que implica la sociedad de derechos. Y eso es un tema efectivamente, como decías, donde la exclusión no debería existir, pero los prejuicios y las confusiones entre conceptos religiosos muy respetables como libertad humana individual no pueden trasladarse al ámbito de la sociedad y de las personas. Este país es mejor cuando yo me empecé como ustedes, y ojalá que sea mucho mejor cuando ustedes me alcancen en la edad y sé este reconocimiento lo que están haciendo. Como ustedes, con ustedes se logran los cambios. Sin ustedes es muy difícil. Aquí están los liderazgos. Sigamos, sigamos adelante. Esta sociedad cambia. Nadie se lava las manos en la misma agua. Todo cambia. Y a pesar que los que no quieren que las cosas cambien, se va a cambiar. Hay futuro y aquí están ustedes. Hay presente. Gracias. Gracias.